ACM, al compás del mundo. La magistrada Milagros Concepción García, encargada de la unidad de violencia de género en la provincia de Espaillat, pidió hoy prisión preventiva contra un militar que agredió a su novia en un centro de diversión de la ciudad de Moca. Se trata de Geuri Hernández Disla y al respecto la magistrada detalló lo siguiente. El día 2 se presentó ante la unidad de violencia de género una joven para denunciar que un novio que ella tiene, que es policía, la había agredido físicamente en un bar de esta ciudad de Moca, ubicado en la autopista Ramón Cáceres. Ante tal situación nosotros tuvimos que tomar las medidas de lugar, enviarla al departamento de psicología y ser evaluada y realizar una serie de investigaciones donde se confirmaron que ciertamente estos hechos habían ocurrido. En el día de hoy presentamos al policía para conocer medidas de coerción y acabamos en este momento de conocer dicha medida, pero el fallo de la juez todavía no se ha decidido. Le solicitamos lo que es la prisión preventiva, ya que se trata de un hecho grave y una violencia severa en perjuicio de su novia. En ese sentido solicitamos lo que corresponde, que era la prisión preventiva. ¿Había reiterada la no reincidencia? Sí, había reiterada la no reincidencia, porque si hablamos de reincidencia tiene que existir una sentencia. En este caso hablamos de reiteración de conducta, cuando se repite la misma conducta en diferentes ocasiones. Ya eran tres ocasiones que la víctima manifestó de que le había ocasionado agresiones físicas y en ese sentido nosotros teníamos ya que actuar. El caso se conoce en el Palacio de Justicia y solo se espera el veredicto de los jueces a cargo. ACM, al compás del mundo.